Y si yo hasta que pues encontré malos usos como cuando me quisieron quitar mi nombre entonces tuve que pelear, meter un juicio para poder defender mi nombre y que aunque comuniqué a mis compañeros de lo que se estaba tratando o haciendo abajo del agua que eran con los nombres, pues nadie me hizo caso. ¿Por qué? Porque pues todos estaban ganando dinero. No iban a echarse encima un problema para perder este dinero. Entonces las cosas empezaron a llegar poco a poco, así empezaron a llegar lo que era La Parca, que ahora es Elia Parc, luego empezó Latin Lover y empezaron varios a salir de la empresa por lo mismo y ya el último de los casos fue Octagón también que sufrió lo mismo. Entonces pues se fue una... ¡Bájate! Entonces fue algo diferente cuando se presentaron todo eso. Entonces ya ahorita pues todos pelearon por su nombre, pero pues también ya la empresa pues se ha quedado sin los que... con las grandes historias que tenía. Claro. ¿Cómo se dio cuenta usted que pues estaba haciendo esta hazaña de registrar el nombre a escondidas de usted? Bueno, porque en ese tiempo salieron unos muñequitos chiquitos que se llamaban... Ah, Ricolino. Los de la cajita de Ricolino, claro. Entonces mis compañeros me dijeron, dice, oye Máscara, ya fuiste a cobrar tu regalía. Le digo, no. ¿Ves la sacobrada? Ya la están pagando Televisa. Y sí, fui, fui y me dijo el contador, dice, sí, Máscara, ya tenemos tus regalías, pero tu Antonio Peña nos cedió tu nombre. Me cedió. Pues si el nombre es mío. No, dice, pues Antonio Peña lo dio. Entonces fui con Antonio Peña y le dije, oye, ¿de qué se trata esto? Y pues no supo decirme, entonces le dije, ¿sabes qué? Pues yo me voy. Me voy y me llevo el nombre, digo. Y si me lo quitas, me lo vas a quitar con... En un juicio. Y sí, sí, se llevó a juicio. El primero que se echó para atrás ya fue Televisa. Le cedió la bronca a lo que era este triple A. Y pues seguimos luchando hasta que ganamos el nombre. Le ganamos el nombre y pues a la fecha, a la fecha pues ya lo tenemos en nuestro poder. A partir de este momento en que se va Máscara Sagrada de triple A, ¿ya no volvió a tener contacto con Antonio Peña? ¿O él no intentó a lo mejor mejorar la relación? ¿Ahí terminó? No, fue un pleito a Toma Idaca. Ya se prolongó el pleito. Ya luego desapareció Antonio Peña de lo que era el ámbito de la lucha libre. No se sabía de él hasta que se supo de su fallecimiento. Pero pues fue así que el pleito siguió hasta que ganamos la reserva. Que fueron muchos años, ¿no? Sí, fueron cerca de seis a siete años. ¿Y en qué momento el juez determinó el fallo a favor de Máscara Sagrada? ¿Ayudó a lo mejor que Máscara Sagrada ya era Máscara Sagrada desde el Consejo Mundial? Sí, lo que ayudó bastante fue eso, que había antecedentes que Máscara Sagrada había nacido en la Arena México, que había estado bastante tiempo en la Arena México. Había nóminas de pago de Máscara Sagrada en la Arena México y no hubo una prueba. Ahora sí que muy fuerte para poderme quitar el nombre y ese fue el motivo. Y a partir de ahí pues también AAA sacó su propia versión de Máscara Sagrada, ¿no? Sí, sí, pero automáticamente cuando ganamos la demanda, pues tuvo que cerrar. Ahora sí que la etapa de Máscara Sagrada en AAA lo tuvo que suspender. Y ante esto, usted a lo mejor cuando termina su relación de AAA y ven como quiera el público, los promotores, que hay un Máscara Sagrada en AAA, ¿a usted no le afectó laboralmente? O sea que los promotores a lo mejor pensaban que el original era el que estaba todavía en la televisión. Porque ya los promotores ya sabían que yo estaba en la Arena México y que estaba yo contratándome como luchador independiente. Y que había un juicio, que había un juicio que me estaba amparando para esta situación. Órale, pues fue una situación difícil y pues podemos decir que fue el primer caso que se vio en la lucha libre de esta índole. Después, como usted lo dice, siguieron varios. Por ahí vemos a, creo que el segundo fue Elea Park, después también por ahí psicosis tuvo también. Este, una, salió de AAA, Octagon, pues su pareja de cuadriláteros muchos años, que es el último caso, como también nos lo decía ahorita. Y pues bueno, dentro de todo esto, ¿usted considera que se afecta a la lucha libre este tipo de batallas legales? Sí, porque el nombre, el nombre es del luchador, el luchador es el que se parte el cuerpo dentro del cuadrilátero. Y el promotor, pues el promotor es el que promueve. Y aparte, el promotor se hincha la bolsa con los, ¿cómo se llama? Con los patrocinios. Los patrocinios no llegan al luchador. Yo veo que los patrocinios llegan a los futbolistas porque lo traen en su uniforme. Pero los patrocinios no llegan a los luchadores, llegan directamente a la empresa. Y la empresa no te da nada, ¿no? Entonces, pues es un mal necesario que nadie lucha por ello, ¿no? Si lucháramos sería otra cosa, pero el promotor quiere tener el control y el poder de todo. Hay elementos hoy en día que les ofrecen un nombre a la empresa y con el afán de salir en televisión dicen que sí. Aunque saben que el nombre con el que trabaja, pues no es suyo. Y cuando se quieren irse de la empresa, pues ya no se los dan, ¿no? Entonces, pues pierden todo y tienen que empezar de nuevo, ¿no? Bueno, vamos a ver.